Amén, hermanos, amén, la fe que tuvo no es Sin ver señales hay en el cielo, es su alma el preparó Sin ver señales hay en el cielo, es su alma el preparó El alma el preparó, el mismo Dios se la reveló Por ser un hombre muy novedés, pero la gente no mereció Por ser un hombre muy novedés, pero la gente no mereció Por ser un hombre muy novedés, pero la gente no mereció Por ser un hombre muy novedés, pero la gente no mereció Por ser un hombre muy novedés, pero la gente no mereció Por ser un hombre muy novedés, pero la gente no mereció Por ser un hombre muy novedés